20 bandas regionales en escena más la agrupación invitada Huachafe darán vida al concierto Escuelas de Rock y Música Popular en Magallanes Rock, neo-folclor, funk y trash metal son parte de los géneros que sonarán en la tocata que pone fin a la primera experiencia del programa del Consejo de la Cultura en la región Este sábado 28 de mayo a partir de las 16 horas en el Liceo Sarabrán ubicado en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas el acceso es liberado El museo regional nos sorprende con dos exposiciones la primera se encuentra en el hall del museo y corresponden a dibujos y grabados del siglo XIX que conforman la exposición Paisajes Culturales de la Patagonia esta muestra representa la visión de exploradores franceses de esa época la segunda muestra ubicada en el zócalo del museo corresponden a los archivos fotográficos de Esteban Scarpa un destacado fotógrafo de Magallanes de principios del siglo XX este fotógrafo relata como pocos varias décadas del desarrollo y crecimiento de la región por medio de sus fotografías que hoy son una herencia para todos quienes aprecian este arte estas exposiciones se encuentran abiertas hasta el 15 de junio en el Museo Regional ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas la entrada es liberada la entrada es liberada De Nueva York a la Patagonia es el nombre de la exposición del escultor estadounidense residente en Magallanes, Sam Dead La muestra, compuesta por 15 obras representa la transformación en el proceso creativo que el artista experimentó tras radicarse en la región de Magallanes Esta exposición se encuentra abierta hasta el 31 de mayo en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams ubicado en O'Higgins, 1235 en Punta Arenas El acceso es gratuito ¡Gracias!